RTV Porque hay solo una vida y un solo dolor Caminando y cantando la misma canción Ven vamos ahora que esperar no es saber Ha llegado la hora y no hay tiempo que perder Ven vamos ahora que no hay tiempo que perder Ven vamos ahora que esperar no es saber Ha llegado la hora y no hay tiempo que perder O devolver el territorio a centrarlo al Estemo y Llebrea Que el Estado de Bicatunga se recupera Porque cuando hay cortes y fallos en contra del Estado de Bicatunga O recupera el territorio a la hora y no hay tiempo que perder La reforma agraria tiene que estarme a favor Este día con las 12 posiblemente pero es que te llenar hoy en la sala plenaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un gusto. Gracias a la patrona. Gracias. 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 ¿Hay perspectiva que se apruebe el proyecto? Nosotros hoy dictaminamos, firmamos por el dictamen favorable a la expropiación con el senador Wagner del PLRA y de la ANR el senador Quiñones y Aguina Galde. También se han comprometido, en este caso el presidente del Congreso, Julio Velázquez, se comprometió a apoyar, además el senador Osorio. Creo que ahora están teniendo reuniones de bancada, tanto de la ANR como del PLRA. Nosotros lo de la bancada del Frente Guazú, PDP, Avanza País y Encuentro Nacional nos hemos comprometido a acompañar el proyecto de expropiación. ¿Qué superficie se expropia en este caso? Y la empresa Rodel creo que está vinculada también con la Lievic, por lo menos en la región, de la cual se va a expropiar 14.400 hectáreas, del total de 60.000 que tiene la empresa. Esta empresa también tiene en el departamento de San Pedro, en el distrito de Resquín, más de 7.000 hectáreas, además de otras tierras pertenecientes a la misma empresa en otras zonas. Gracias por ver el video.